Música Bueno esto simplemente es para explicar la otra función o modo que tiene este auto Que consiste con estas piezas, en resumen Es difícil grabar con una suela a mano Sacamos esto del motor Quitamos, bueno Esto Y aquí colocamos Esta cosa Y Bueno ya era un poco como es la funcionalidad Y ya está a otro lado Ponemos esto Se coloquen para que no sea feo Porque Ponemos esto No es que no tengo un tipo de Ponemos esto Y esto Quitamos esta parte Porque este es el modo estético Este es el modo Pues Más funcional Entre muchas comillas De verdad que como ven en este modo El auto ahora Posee mini rueditas Madre se la arranca Ok una vez Arreglaba el problema ya Pues si El modo con ruedas Como se ve pues el modo con ruedas Referenciando pues Las ruedas que siempre tenía Pues no sé si ruedas Pero como mínimo No tiene tanta fricción Y bueno Se puede deslizar mejor Digo Entonces Pues Es un modo Y como ven Como que suena Como que se mueve Digo Pero eh Como mínimo Se vuelve un buen Un buen Porque Que Tal No 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 Gracias por ver el video.